Kamala Harris tuvo una muy buena noticia, pero otra que no es tan buena con respecto a los votantes latinos en Estados Unidos. Les voy a decir qué está pasando, además, porque a pesar de estar liderando este grupo demográfico, esto no podría jugarle muy bien con miras a las elecciones del próximo noviembre 5 de este 2024. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía, dale me gusta, comparte este video con los demás y también suscríbete al canal que ya vamos rumbo a los 100.000, contigo llegamos antes de las elecciones. Pero de inmediato vamos con la información porque Kamala Harris, reitero, está ganando este grupo demográfico de los latinos en Estados Unidos, pero desafortunadamente no podría ser lo suficiente, con el suficiente margen, como para que esto le juegue a favor a la hora de elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Esto está sucediendo en la última encuesta de NBC News. Está ganando por 14 puntos, pero esto no necesariamente es una buena noticia. Escuchemos a este analista. Miren, Barack Obama en el 2012 ganó el grupo de los latinos por 44 puntos por encima de su adversario en ese momento, en su reelección en el 2012 contra Mitt Romney. Impresionante. Hillary Clinton, a pesar de haber perdido el colegio electoral, ganó por casi 40 puntos el voto latino. Biden, por 33 puntos en el 2020. Y luego, mirad aquí, ese desplazamiento, el desplazamiento en ese número, abajo a 14 puntos ahora en nuestro poll. Esto ha sido una de las preguntas claves desde el 2020, cuando vimos a los republicanos hacer algunos ganos con los latinos, entonces, ¿podrían que los lockarlos? ¿podrían que los expandieran? Nuestro polla sugería que pueden muy bien expandirse. Se está expandiendo, como dice, pero hay un problema, y es que, ¿por qué? Se preguntará usted, ¿por qué? Estaría Kamala Harris perdiendo terreno con la demografía de los votantes latinos o posibles votantes latinoamericanos con ciudadanía norteamericana o nacidos acá, de origen latinoamericano, acá en Estados Unidos. Veamos dónde está la disparidad más grande. ...dónde 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 está la disparidad más grande. Está empatado en los hombres. Los hombres, a nivel general, están empatados. Harris lidera en el voto de la mujer latina por 26 puntos. Pero cuando distribuimos estos dos grupos de hombres y mujeres en edades, ahí es donde podemos ver dónde está ganando Donald Trump a un punto tal, en los votantes latinos, que le está haciendo daño a Kamala Harris. ...dónde están las mujeres hispanicas. Hay una distancia de edad más grande, bajo 50. Harris solo ganó por 3 puntos, sobre 50. ...y los mayores de 50 años está por encima en 30 puntos. ...género y edad, y empiezas a ver más divididos. Y aquí está. Los hombres por debajo de 50 años, Trump está ganando ese grupo dentro de los latinos por 9 puntos porcentuales. ...mágenes bajo 50. Trump con una advertencia de 9 puntos sobre Harris. Harris lidera a hombres más de 50, mujeres más de 50. Y luego vean esto, el grupo de base de Harris, mujeres hispanicas más de 50 años. Esto es importante. Los que tienen educación académica también se censa esto, se ponen el censo. Fíjense la diferencia. ...lo que está sucediendo también con el votante caucásico, blanco, americano, que Trump está liderando ampliamente en aquellos hombres blancos sin educación académica, dígase, sin una educación universitaria, más bien, no académica, universitaria, está ganando ampliamente. En los latinos, hombres latinos sin educación universitaria, Trump ganando por 13 puntos, mientras Kamala Harris está ganando en el resto. Esto es interesantísimo. Increíble, 16 puntos para aquellos hombres que sí tienen educación en la universidad, universitaria. En mujeres sin ningún título universitario, también está ganando Harris por más de 20 puntos. Y en mujeres con un título universitario, también ampliamente. Está 14 puntos solamente para Kamala Harris, pero son increíblemente importantes los que no ha podido conseguir o los que ha perdido, según esta encuesta de NBC News, MSNBC, Telemundo. Y es que no puede ganar Kamala Harris las elecciones sin el voto latino. No puede ganar, de hecho, tampoco Donald Trump sin el voto latino. Por eso es importantísimo esto que estamos diciendo. Y si podemos aquí ver lo que tengo en pantalla, dónde se van a definir las elecciones en este noviembre 5. Ustedes saben que vamos a estar utilizando este mapa interactivo de aquí en lo adelante. Muchas veces los que no saben cómo se cuentan los votos electorales es la sumatoria de todos los estados y cada estado tiene una cantidad de votos electorales según sus congresistas y senadores en el Congreso de los Estados Unidos o en el Congreso y el Senado. El aparato legislativo de los Estados Unidos. Te dejo ahí el link para que allá arriba, allá en la esquinita, para que veas cómo es la explicación de cómo son la votación en Estados Unidos, cómo se elige un presidente por el colegio electoral, que son los votos electorales. Volviendo al tema de los latinos, sucede que en Nevada, una gran población latina ahora mismo está dándole las últimas encuestas, le está dando en Arizona a Trump y en Nevada ligeramente a Kamala Harris. Entonces, con ese voto latino se definen en Nevada, Arizona, Georgia hasta cierto punto, pero Georgia es más afroamericano, pero Pensilvania sobre todo y Florida. En Florida hubo una encuesta en estos días que Kamala Harris estaba acercándose a un punto porcentual. Sin embargo, la última encuesta creo que fue de ayer o antes de ayer, Trump está encima por tres o cuatro puntos porcentuales. Entonces es difícil, no es imposible que Kamala Harris gane en Florida. Me parece difícil en 30 días el poder revertir tres o cuatro puntos porcentuales, pero en Pensilvania están prácticamente empatados. Y ahí el voto latino es importantísimo con una gran comunidad latinoamericana, dígase de Puerto Rico, puertorriqueños, dominicanos, que se han mudado a Pensilvania y de otras nacionalidades, pero sobre todo estas dos demografías grandes, estos dos grupos grandes que tienen el derecho al voto, que son nacionalizados o nacidos acá de origen dominicano, puertorriqueño. Obviamente los puertorriqueños registrados acá porque son americanos desde nacimiento. Y es importante porque si vemos, Pensilvania va a definir quién gana las elecciones, sí o sí. Y si Kamala Harris no tiene Pensilvania, es prácticamente imposible el ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque en Nevada estaría ganando hasta ahora por un punto, un punto y medio. En Arizona estaría ganando Trump, fíjense, 230. En Georgia está ganando Trump. En Los Carolina están empatados, pero se le puede dar el margen de beneficio a Trump. Ya hay 262. Si Kamala Harris no tiene Pensilvania, se queda corto con menos de 260 votos electorales y Trump con más de 280. Sigue siendo una elección cerrada, pero ganaría Donald Trump la presidencia. Kamala Harris necesita el voto latino tanto en Nevada como en Arizona, como en Pensilvania. Aunque Arizona no sea inminente, Pensilvania es con 19 votos electorales la que mayor cantidad de votos tiene de todos los estados que están en juego. Pensilvania es la que tiene la llave de la Casa Blanca para cualquiera de los dos. Trump puede ganar las elecciones sin ganar Pensilvania, pero para ello tendría entonces que ganar posiblemente en Nevada y posiblemente tratar de ganarse en un Wisconsin o Michigan que está cerrado. Pero fíjense que ahí solamente con ganar Nevada, si pierde Pensilvania pero gana Wisconsin, entonces Trump ya tiene la Casa Blanca. Trump tiene varias formas de llegar a la presidencia. Kamala Harris sin Pensilvania es casi imposible, pero tiene que ganar el Blue Wall, que serían los estados de Minnesota, de Wisconsin, de Michigan, incluyendo también a Pensilvania, ya que Ohio es netamente republicano. Cerradito hasta cierto punto, pero es republicano. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Estaremos dando seguimiento a todo esto. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, suscribirte al canal, dale me gusta, compártelo con los demás. Te invito a que se lo mandes a 10 amigos, 10 personas, 10 familiares, para que esto sepa lo que estamos haciendo acá en esta plataforma independiente, objetiva, porque decimos las cosas como son, nos guste o no. Al final, la información que se puede comprobar es la que queremos compartir acá. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima.